¿Qué tal estáis? El pasado 8 de abril publicaba un vídeo que titulaba Yo también quiero morir defendiéndome. Yo también prefiero morir defendiéndome. En ese vídeo me hacía eco del juicio que se estaba celebrando en Ciudad Real contra el anciano que defendió su propiedad y acabó matando a un ladrón que entró en su casa de madrugada. Se le juzgaba y pedían para él 25 años de cárcel. El hombre de 80 años ya tiene sentencia. Y mirad, la sentencia es la siguiente. Bueno, no tiene sentencia. Tiene veredicto del jurado popular. El jurado popular declara a José Lomas culpable de domicilio con dolo eventual. El jurado popular ha emitido este sábado un veredicto de culpabilidad contra José Manuel Lomas Espadas, acusado de matar al intruso que se coló en su finca en la atalaya durante la madrugada del 1 de agosto de 2021, considerando al ex librero de Ciudad Real responsable de un delito de domicilio con dolo eventual, adoptándose la decisión por siete votos a favor y dos en contra. También se le ha aplicado al condenado la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y la atenuante de confesión. El veredicto ha sido leído por la portavoz del jurado popular. El jurado popular lo ha juzgado esta semana en la audiencia de Ciudad Real y durante el día de ayer y la mañana de este sábado ha estado reunido para emitir su veredicto. De esta manera, el jurado popular considera aprobados los hechos de que el ex librero jubilado fue el responsable de matar a Tiros al intruso que se coló en su finca de la atalaya, en este caso Nelson David Ramídez, el hombre de 35 años que coló en su finca supuestamente para robarle, aunque rechaza el cargo de asesinato que solicitaba la acusación particular y que pedía 25 años de cárcel para el acusado. Una vez conocido el veredicto, el Ministerio Fiscal, que pedía una condena por homicidio sin atenuante al entender que Lomas no actuó en legítima defensa, ha bajado la petición inicial de 12,5 años de prisión solicitando finalmente seis años de prisión para el ex librero al existir la circunstancia atenuante de la confesión. Asimismo, y en relación con la eximiente incompleta, también ha solicitado que se le imponga al acusado la medida de tratamiento externo médico para controlar esa anomalía psíquica que incompletamente ha apreciado el tribunal del jurado. Por su parte, la acusación particular que ha representado a la familia del fallecido y que pedía 25 años de prisión al considerarle fallecido que tenía muchos antecedentes penales por los mismos delitos. Al considerar que José Lomas actuó con la legosía cometiendo el asesinato, ha solicitado finalmente siete años y medio de prisión, pidiendo a su vez 236.000 euros de responsabilidad civil. Finalmente, la defensa que en principio pedía la solución del acusado ha solicitado que se aplique al ex librero octogenario la pena más baja que se corresponde al delito de homicidio doloso con la eximiente incompleta de trastorno psíquico, atendiendo la reducción en dos grados de la pena como establece el Código Penal. Ha solicitado además que se tenga en cuenta la etunante de confesión y que José Lomas ya ha cumplido nueve meses y medio de prisión. Pese a ello, la defensa ha indicado que a pesar de que la respeta no está conforme con la decisión del jurado, por lo que presentará recurso. Una vez indicadas en base al veredicto, la solicitud de penas por parte de las partes, la magistrada deberá ser la encargada de redactar la sentencia final. Lomas, que a sus 80 años ha afrontado el juicio por matarle intruso que se coló en su finca de la Atalaya, ya pasó nueve meses en prisión preventiva, salió en la primavera de 2022 tras abonar una fianza, se encuentra en libertad y cumple con sus obligaciones de comparecer de forma semanal en los juzgados. Tal y como informó Lanza en su día, José Lomas, que era el propietario de la histórica librería Aspas, ubicado en la plaza mayor de Ciudad Real, durante la noche de la Pandorga de 2021, sobre las dos de la madrugada, escuchó un ruido en su parcela dentro de la finca Val de Lobos de la Atalaya. Como consecuencia, el ruido se sobresaltó y pensó que se le estaban robando, motivo por el cual echó mano una escopeta paralela del calibre 12. Al salir de la casa, vio al intruso con una motosierra de su propiedad apagada en la mano y se acercó a él, apuntándole al parecer sin que la víctima notara su presencia. Cuando estuvo a cinco metros, le disparó un tiro mortal que le dio en el tórax y un segundo un poco más cerca, por los que Nelson David Ramírez, que no es español, claramente por el nombre, el hombre de 35 años que entró en su finca, supuestamente para robarle, murió en el acto, supuestamente para robarle, dice Lanzas, y se estaba llevando una motosierra de su propiedad. Bueno, aquí nos encontramos de nuevo con los policías de Balcón, esos policías que hemos sufrido durante la farsemia y con una sociedad española que de verdad cada vez me parece más despreciable. Esas son las palabras. En este caso, a José Lomas no le ha condenado un juez colocado por un partido político o un fiscal de tal o cual asociación que pertenece a tal o cual partido político, le condena un juzgado popular. O sea, alguien como él, como su hijo, como su nieto, como quien sea, alguien de la sociedad civil le condena y nada menos que la condena viene de los nueve que eran por parte de siete. Gente que forma parte de esa sociedad que yo que sé, que se va al Valle de los Caídos, por ejemplo, a pedir identificar los restos de su abuelo muerto en el año treinta y tantos, mientras, por ejemplo, encierra a sus padres en una residencia de ancianos porque está muy ocupado para cuidarles el mismo. O gente que critica a otro porque intenta pagar menos impuestos. O gente que critica a otro porque, yo que sé, porque ve cosas en el cielo que ellos no ven y ellos consideran que es vapor de agua, tal y como le dicen los medios de comunicación. O gente que critica a otros porque criticamos y denunciamos lo que está sucediendo con lo que se han puesto muchos en el brazo. Una sociedad española que, viendo esto, merece todo lo malo que le traiga al futuro. Porque en su mayor parte aboga por seguir siendo chivato, por seguir siendo policía de balcón, por seguir juzgando al de al lado, por seguir señalando al que no piense como él. Y en este caso, por considerar culpable a un hombre que estaba en su cama, en su casa y se levantó porque de madrugada se enteró, se dio cuenta de que le estaban robando. Y ahora ese juzgado popular, juzgado popular, volvemos a recordar, declara a lo más culpable. Le declara culpable porque ellos, claro, en su caso, si a ellos les sucediera algo similar, lógicamente abrirían las puertas al ladrón, le preguntarían qué es lo que está pasando y probablemente le ayudarán a llevarse parte de sus propiedades como sociedad buenista a la que pertenecemos. Y estos juzgan a Lomas y en lugar de considerar las circunstancias en las que se encontraba este hombre en un claro ejercicio de defensa propia, que es lo que es bajo mi punto de vista, cogen y a un señor de 80 años, 80 años, le consideran culpable. Jurado popular, ¿eh? Jurado popular del que puede formar parte cualquiera que te encuentres por la calle, en una cafetería, en una terraza, en el cine, cualquiera de los que esté sufriendo las injusticias cometidas desde el gobierno, desde la Unión Europea. O sea, un jurado popular que, lógicamente, a mí me da la sensación que aplaudiría al chivato de turno, a ese policía de balcón del que he hablado antes. Jurado popular que demuestra que lo que tenemos en el gobierno es exactamente lo que merecemos o lo que merecen. Ya no voy a hablar en primera persona. Lo que merecen. Porque yo trato de defenderme de ellos. Pero gente como la de este jurado popular, esos siete que votaron a favor de condenar a este hombre a la cárcel, es colaborador necesario de todos estos que cometen injusticias contra todos nosotros. Gente que se convertiría en el chivato de turno de alguien que no le pague 10 euros a Hacienda. Gente que llama la atención cuando estás fumando en la terraza de un bar. Gente que te dice que te pongas el bozal por aquí. O gente que participa en el acoso en las redes sociales. Que le preocupa, repito, mucho lo que le pase a un perro, pero no lo que le pase a un niño en el vientre de su madre. Esa gente es la que tenemos en la sociedad española. Por tanto, tenemos lo que nos merecemos, señores. Esto es lo que hay. Una mayor parte de la sociedad española, en este caso, de 9-7, la proporción es alta, apoyan la condena a un anciano que estaba en su casa durmiendo cuando entraron a robarle y que se defendió del ladrón. ¿Tiene solución España? No, porque esto va peor. Porque las generaciones que vienen detrás están todavía más seleccionadas. Ya me puedo imaginar las edades, los niveles de esa gente que formaba parte del jurado popular. Sin conocerles, claro, no tengo ni idea de quiénes son, pero ya me lo puedo imaginar. Con todo esto hay solución. Pedro Sánchez es malísimo. Pedro Sánchez simplemente es alguien malo, pero que se aprovecha del paisanaje, como dice César Vidal, que tenemos en España. Esto es lo que hay, señores. Después vendrán los lamentos. Hay, hay que no me acordaba, papá. Fíjate, cuando yo condené a este José Lomas y a mí me ha pasado lo mismo. El karma tiene estas cosas. Alguno de estos lo sufrirá en sus propias carnes después y dirá, Dios mío, lo que hice en su momento. Gracias.